Al pie del denominado Cerro Cabras, las mujeres y niños se pierden en la helada neblina. Y para evitar la proliferación de la temida influenza, la micro-rec de salud de La Esperanza vacunó a 40 niños menores de 3 años y ancianos mayores de 60, población en riesgo. Y la verdad que no queríamos que intervenga la prensa, pero no sé cómo han venido por acá. Pedía que vinieron a un extensivo para otras personas que quieran colaborar junto conmigo y otras organizaciones para que toda la parte alta que está desprotegida de todo, bueno, logre alguna protección. Y de esa manera creo que contribuimos con un punto álgido en el país que es la violencia. La vacunación se desarrollará toda la semana en las zonas más pobres de La Esperanza y cuenta con el apoyo de la subgerencia de seguridad ciudadana de ese distrito. Mediante la intervención de la micro-red de salud del doctor Azabache se ha podido traer algunas vacunas contra la influencia en un lugar, como él dice, olvidado, alejado y que no existe para nuestra renina y para nuestras autoridades. Según Wenceslao Azabache, esta actividad es parte de una serie de campañas a favor de las familias más necesitadas. Además de la influenza, están expuestas a diarreas por la carencia de servicios y acceso al sistema de salud. Hace dos semanas, UCB Satelital llevó abrigo a estas familias. Todos están llamados a poner su granito de arena.